Música Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diles que si Pero no les digas cuando así me dijiste a mi, por eso vivo penando Música Música Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se paran Y si les aviento el sombrero ya verán como reparan Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el que lide Después el niño perdido y por último el corito, pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Me dicen enamorado pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo no me le rajo a la muerte Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el que lide Después el niño perdido y por último el corito, pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Ay, colima de ti me estoy acordando Camino real de Colima Dicen que yo no lo sé En compañía de mi chata de Rodiñal lo andaré En compañía de mi chata de Rodiñal lo andaré Camino real de Colima Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti Música 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 Siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Allí se apuesta la vida y se respeta el que gana Allá en León Guanajuato la vida no vale nada Allá en León Guanajuato la vida no vale nada Allá en León Guanajuato la vida no vale nada Allá en León Guanajuato la vida no vale nada Allá en León Guanajuato la vida no vale nada Ay, 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 canta y no llores De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen pasando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo ves a nadie, cielito lindo, que a mí me toca De la Sierra Morena, cielito lindo, que a mí me toca De la Sierra Morena, cielito lindo, que a mí me toca Vengo a domingo, te vengo a ver, cuando será domingo, cielito lindo, para volver Ay, 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 yo bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Ay, 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 ay Yo a las morenas quiero Desde que tuve que ir Morena es la Virgen De Guadalupe, ay Ay, 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 ay Es bien sabido que ir El amor de Morena Nunca es fingido Ay, 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 ay Y nos preparamos para bailar señores Con el mariachi Vargas Aplaudiendo a todos muchachos, vamos Aplaudiendo, sí, vamos Bájala, para la piel Échale, Mariúl, échale Los mariachi locos quieren bailar 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 La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol La luna fue caminando junto a las olas del mar Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar La luna fue caminando junto a las olas del mar Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Chiribiribi, pom 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 Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en su santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Yo La luna Tu sol El diablo El La rosa El clave Primavera La espera Verano La mano Otoño Un retoño Un retoño El infierno Un infierno Eso Es El amor Sí señor Dame un beso Ay, dame un beso Dame un beso Sí, 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 sí Dame un beso Ay, dame un beso Dame un beso Dame un beso Sí, 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 sí Dame un beso Dame un beso Sí, 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 sí Dame, dame Dame, dame Dámelo por favor Sí, 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 sí Yo La luna El sol El día El La rosa Y el cabello, primavera, la istera, verano, la mano, otoño, un retoño, el infierno, un infierno, eso es el amor, sí señor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta Mariguala que fumar la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar por que no tiene porque le falta Mariguala que fumar Con las barbas de Carranza Voy a hacer una coquilla pa' ponerse la sombrero de su padre Pancho Villa Con las tapas de carranza voy a hacer una toquilla, va a ponerse la sombrera de su pobre Pancho Villa. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque me falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque me falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque me falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque me falta marihuana. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. 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 La cucaracha, ya no puede caminar.